HCH Policial Muchas gracias, de inmediato el informe de noticias policiales en Tegucigalpa, con Mayaguela y sus alrededores. Esta mañana, en accidente de tránsito murió el oficial de la Fuerza Aérea Hondureña, Edgar Romero Argueta, de 31 años de edad. El uniformado se trasladaba de su lugar de origen después de gozar de su fin de semana libre a su unidad militar en la capital de la República. A la altura de la posta del Durazno, se accidentó con su motocicleta al enredarse con unos cables del tendido eléctrico que estaban sobre el pavimento, producto que otro vehículo derribó un poste de donde estaban sujetados. El cuerpo fue ingresado a Medicina Forense para su respectiva autopsia, donde esperaban sus compañeros y familiares la entrega del cadáver. Esta tarde se reportó otro suicidio en Mayaguela, específicamente en la colonia Smith, un joven de 24 años de edad, identificado como Héctor Orlando Mejía Amador, decidió quitarse la vida, según informaron las autoridades. Medicina Forense realizó el levantamiento respectivo para determinar a través de la autopsia las verdaderas causas de su muerte. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron en la colonia Betania en Comayaguela a un supuesto miembro activo de la pandilla 18, identificado como Luis Alberto Sosa Portales, de 28 años de edad, alias El Negrito. Un recolector de dinero producto de la extorsión fue capturado hoy en la colonia Betania por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. El detenido responde a Luis Alberto Sosa Portales, de 28 años de edad, alias El Negrito, quien fue capturado en este sector. La operación fue realizada por un equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas al momento que este individuo realizaba el cobro de extorsión, luego de que nosotros recibimos una llamada al 143 de que este sujeto se dedicaba a realizar ese tipo de ilícito. Según información proporcionada por los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, este es miembro activo de la pandilla 18 y ya había sido detenido cuando él era menor y cometió la infracción de portación ilegal de armas. Por el delito de portación ilegal de armas fue remitido a los tribunales capitalinos un ciudadano que fue capturado supuestamente asaltando pasajeros en uno de los buses rapiditos en la capital. La captura se realizó frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Un equipo del escuadrón motorizado de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, en horas de la mañana mientras realizaban un patrullaje en el sector del Boulevard Suyapa, exactamente frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fueron alertados personas que se transportaban en una unidad del transporte urbano que habían sido víctimas de un robo, de un asalto por una persona del sexo masculino el cual portaba un arma de fuego. Es por eso que inmediatamente intervienen y logran darle detención a esta persona que responde al nombre de Luis Enrique Amaya Benavides, de 24 años de edad, originario y residente en esta ciudad capital, al cual también se le encontró y se le decomisó un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial. Esta tarde ingresó a la morgue capitalina el cuerpo de Rosalía Hernández Bonilla, con procedencia de Ciguatepeque, Comayagua. Causas de su muerte serán establecidas a través de la autopsia correspondiente. Familias retiraron de la morgue capitalina el cuerpo de Alan Eduardo Rivera Martínez, de 30 años de edad, originario de San Pedro Sula y residente en Trinidad Santa Bárbara. Este hombre fue encontrado sin vida junto a Arnold Gutiérrez, el pasado viernes en la comunidad de La Majada, en el municipio de El Paraíso, zona oriental del país. El cuerpo de Ronnie José García Valle fue retirado por sus familiares de la morgue capitalina. Este hombre murió el pasado miércoles 1 de enero en la colonia 21 de octubre. Desde esa fecha se encontraba en Medicina Forense y fue hasta hoy que se presentaron para retirarlo. Asimismo, fue entregado el cuerpo de Elmer Omar García López, de 36 años de edad, quien murió en el hospital Escuela. Su cuerpo fue trasladado hasta la comunidad de la San Pedrana, en Comayagua. Hasta la colonia Los Laureles, en Cantarrana, fue trasladado el cuerpo de Joel Isidro Arguijo Andino, de 40 años de edad, quien murió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Después de haber ingresado a la emergencia del hospital Escuela, hoy se reportó la muerte de Alberto García, de 26 años de edad, originario de Texíguat, El Paraíso. Este hombre fue ingresado con varias heridas de arma blanca tipo puñal. Su cuerpo fue trasladado hasta su lugar de origen, donde mañana será su sepelio. Las llamas acabaron con otra vivienda en Comayagüela. Una humilde familia se quedó sin su casa y todas sus pertenencias. El incendio se registró en el kilómetro 6, en Aldea del Guanábano, carretera Olancho. Los bomberos llegaron a tiempo al lugar, pero no pudieron salvar nada, más que sofocar las llamas, que acabaron con todo. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco Velázquez Antunes y Joseph Alonso Hernández, y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial.